Yo quisiera que Noelia nos diera un comentario sobre el tema del reconocimiento, ¿no? Porque ayer hubo, bueno, una grabación que dio a conocer el diputado Ismael García, con mucha laraca, que replicaron medios internacionales, una grabación del conductor de la hojilla, Mario Silva, que, bueno, ha denunciado el mismo Mario. Se trata de un montaje destinado a dividir al chavismo. Ayer, como les decíamos, hubo declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ratificando que nadie va a lograr dividir al chavismo. Estuvo él reunido con el presidente Nicolás Maduro, porque el contenido de esa grabación, pues, estaba directamente, claramente, orientado a generar división y a atacar a las instituciones venezolanas. En el contenido de esa grabación, que el conductor de la hojilla, Mario Silva, ha dicho, es un montaje, se ataca a la Asamblea Nacional, se ataca a la Presidente de la República y a la primera combatiente de la Revolución, de una manera bastante irrespetuosa. Se ataca al Consejo Nacional Electoral. Se ponen en duda, en definitiva, primero instituciones que sostienen a la República y después a hombres y mujeres que hemos estado, y allí me incluyo, incluyo también al presidente de este canal y a otros que son mencionados ahí, que hemos estado siempre al lado, estuvimos siempre al lado del comandante Hugo Chávez y que ratificamos nuestro irrestricto compromiso con esta revolución. No es una intriga ni un chisme, porque esa grabación que ha dicho Mario Silva es un montaje presentada tal como la presentaron, es una conversación entre dos personas que no es más que un chisme. Y esa grabación, pues, define y orienta muy bien el discurso a los fines de la derecha nacional e internacional y quien le hace las veces. Nosotros lo decimos aquí, lo que hemos hecho es trabajar por la revolución y vamos a seguir trabajando. Y lo que hemos hecho desde el año 2002 hasta la fecha, en este canal, Gustavo Arreaza, Tania Díaz, Rubén Hernández, que estábamos mencionados en el contenido de esa nueva treta de la derecha nacional e internacional, es trabajar contra esa derecha, trabajar por la revolución y además vencerlo. Y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, mira, Nolia, te quería preguntar. Se reúne el presidente con Gustavo Cisneros, con Camero Hijo y con las directivas de sus canales de televisión. Se ha reunido con sectores empresariales en distintas regiones del país. Ayer estaba el ministro de Alimentación, el ministro de Agricultura, reunido con empresarios aquí. Y está desplegado el dispositivo de patria segura. Ha venido a Venezuela, nada más y nada menos que el vicepresidente de la República Popular China. Y ayer estaba aquí también un alto representante de Portugal, del gobierno portugués, para continuar a ratificar los acuerdos con Venezuela. ¿Qué más te puedo mencionar? Bueno, en fin, ¿cómo ves tú el tema del reconocimiento del gobierno del presidente Maduro, la ratificación ayer de parte de la derecha de que el gobierno es ilegítimo y la solicitud y la agravación de Ismael y toda esta cosa? Bueno, la verdad es que son muchos, muchos puntos a tocar. En cuanto al reconocimiento, Nicolás Maduro es reconocido como presidente de Venezuela por todos los gobiernos serios del mundo. Creo que el único que no lo ha hecho ha sido el gobierno de Guantánamo, el gobierno de la tortura, de la guerra, el gobierno imperial de Estados Unidos. Creo, hasta donde sé, que son los únicos que no lo han hecho. Por cierto, desconocimiento honroso para Venezuela, que ese canalla, ese torturador, ese asesino, que es Barack Obama, ese ser sin honor que prometió, que juró, que llegando a la Casa Blanca cerraba Guantánamo, bueno, ya lleva ahí como seis años, ya está por salir de allá y todavía mantiene ese antro de torturas. Así que eso no tiene la menor importancia porque, en definitiva, las relaciones económicas con Estados Unidos que mantiene a Venezuela o que sostiene Venezuela, se mantienen, se mantienen en lo esencial. Venezuela no necesita tener un embajador en Washington. Para Venezuela es muy bueno que los Estados Unidos no tenga embajador aquí conspirando. no vaya a ser que nos manden otra Dona Rina o otro Chapiro o otro Reich, que fue embajador aquí hace ya muchísimos años. Así que, por ese lado, Venezuela no tiene problemas. Los países serios, por ejemplo, China, aquí estuvo, haciendo negocios, haciendo negocios bilaterales, negocios para ambos países. Portugal, país gobernado por la derecha, el gobierno portugués es extremadamente conservador. Sin embargo, Venezuela puede hacer perfectamente intercambios con un país porque no es problema de Venezuela qué tipo de gobierno o quién gobierna en los otros países. El problema del gobierno en Portugal o en Alemania o donde sea es un problema de los portugueses y de los alemanes. Lo que parece no entender mucha gente es que el gobierno de Venezuela es problema exclusivo de los venezolanos. En cuanto al audio que se difundió ayer, bueno, yo creo que los escuálidos, que son bastante brutos, y creo que me estoy quedando muy corto al decir bastante, tendría que haber utilizado un adjetivo aumentativo mucho más contundente, ¿cómo van a poner a Ismael García a mostrar eso? Ya cualquier persona con dos dedos de frente y hasta con un poco menos se da cuenta que eso no puede ser verdad porque lo presenta Ismael García. Ismael García le pasó como a Antonio Ledesma, que una vez le preguntaron la hora y él por error, parece que estaba enratonado, vio el reloj y dijo la verdad, la hora que era. Bueno, le dio una reacción alérgica, le salió una urticaria en la calva que tuvieron tres meses brotados. Entonces no puedes poner a Ismael. Y el montaje, porque si Mario dice que es un montaje e Ismael dice que no, de verdad que yo le creo muchísimo más a Mario. Es que a Ismael ni que se disfrace de cura le creo algo porque es un embustero compulsivo, es un delincuente metido a político que se disfraza de político para delinquir. Pero el montaje se le fue la mano, como le suele ocurrir mucho a la derecha. Exageran en su búsqueda de crear fricciones, de crear divisiones dentro del chavismo porque la derecha sí sabe que las revoluciones no las acaban desde afuera, las acaban desde adentro, con las peleas y con las divisiones. Entonces resulta que Mario, que tiene nueve años haciendo un programa, no tiene un solo amigo en el chavismo porque en ese montaje se mete insulta, denigra de prácticamente todos los dirigentes del chavismo. Son pocos los que no se mencionan allá. A lo mejor queda para una segunda edición de estos montajes. Así que tiene muy poco sentido común. Hay mucha mala sangre en eso. Se meten con personas que incluso los escuálidos reconocen que son intachables porque más allá de la política, la política es un oficio muy duro y un político que se respete tiene que tener el cuero bien duro también para que les resbalen este tipo de cosas pero no es factible, no es lógico, no es racional que una persona tenga nueve años en estas líderes y sea enemigo de todo el mundo y encima que denigre de personas intachables. Por ejemplo, tú mencionas el caso de Gustavo Reaza. Gustavo Reaza es una persona que lo podrán acusar de algunas cosas pero de ladrón no y eso lo sabe perfectamente Mario Silva y lo sabe en relación con muchísima gente que es señalada en ese montaje como si fueran verdaderos depredadores del patrimonio público. Así que esto va a meter mucho ruido. Ya sabemos cómo actúa la derecha. A lo mejor alguien recuerda cómo la señorita Rabel cuando controlaba Globovisión nos tuvo tres meses poniendo grabaciones de Antonini Wilson y luego se desgarraba las vestiduras y ponían una grabación de él y él decía que es que las de él eran buenas porque estaban autorizadas por el FBI. Pues estos bichos son tan pitillanquis que creen que el FBI es una autoridad en Venezuela. Chupa a medias que es el Rabel.